La selección femenina ahora va a ir a repechaje del Mundial, el próximo año. ¿Crees que va a clasificar al Mundial? Eso sí lo vi y todavía no sé si va a clasificar para el Mundial, pero las veo muy bien. Muy bien, así que podría ser. ¿Debe haber un cambio entremedio? ¿Para qué pasa? A ver, tampoco lo he revisado, vamos a preguntar ahora. Si debe haber algún cambio entremedio para que eso se dé, ¿cierto? Para que lleguen al Mundial. Sí, en cuanto a alguien que, algún director. Hay algo que no se, hay algo que se insiste, se presiona para que se haga y no se hace. Y eso podría ser una dificultad. Entonces vamos a ver cómo en algún momento probablemente alguien va a pedir algo. Alguien va a pedir que se dé algo, que haya un cambio de algo, no sé, que se haga algún movimiento o algo. Y eso no se va a hacer. Alguien va a preferir que no. Y ahí podría eso dificultar el que lleguen al Mundial. Pero sí las veo muy bien a ellas igual. Ya. Igualmente. O sea, debería ocurrir ese cambio. Debería atacar mucho igual. Debería ocurrir ese cambio. Claro. Mira, tú a ti dijiste que te carga el fútbol. Sí, lo prometo que no tengo idea nada. Y muchos critican que el técnico debe salir del equipo. Ya. Con los malos resultados recientes de la Copa América. ¿Con ella? Sí, con el equipo. Ah, el equipo, ya. Por eso te preguntaba si debe haber ese cambio, sin decirte cuál. Mira, mira, sí. Para... ¿Puede hacer eso? Supongo. Porque también lo estaban pidiendo ahí algunas jugadoras implícitamente. Ya. Entonces, claro, que depende de un cambio. Así que si creen que eso es lo que puede funcionar, sería bueno que lo hicieran.